El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que no renunciará y se declaró abierto al diálogo y a la diplomacia, al tiempo que rechazó las acciones intervencionistas extranjeras que pretenden dar un golpe de estado en su país e imponer un presidente. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Es constitucional? Ahora en Venezuela, de aquí en adelante, el presidente lo eligen en Washington y se juramenta en la calle quien quiera ser presidente. Quieren desmembrar la propia república, quieren desmembrar la propia nación y la propia concepción del Estado democrático, quieren intervenir a Venezuela y la forma que han elegido para intervenir a Venezuela es poner un presidente títore, autoproclamado, de facto, inconstitucional y los temas tienen que resolverse a través de la justicia. Solo la justicia garantiza la paz, la estabilidad. La justicia es la madre de todas las virtudes republicanas, como dijera el libertador Simón Bolívar. Ya esto queda en manos del Poder Judicial, del Poder Ciudadano. Ya este es un tema que escapa a mis propias funciones. Yo tengo que cumplir la función de la denuncia como jefe de Estado y tengo que cumplir mis funciones como jefe de gobierno, gobernar, como jefe de Estado ante el país, ante el mundo, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que soy. Y cumplo mi función como jefe de Estado y digo que se haga justicia en Venezuela. Justicia para que haya paz. Justicia para que haya democracia. Justicia para que se respete el Estado de Derecho, el Estado Social de Justicia, el Estado Democrático, justicia, más nada. Si hay justicia, habrá república y habrá paz. En manos de nosotros no se perderá la república, ni la patria. Señor magistrado, señores altas autoridades de los poderes públicos y al pueblo sobre todo, leer el artículo 233 con el que pretenden justificar lo injustificable, la insensatez impresentable de una persona que en una plaza pública dice yo me autoproclamos la insensatez. 233, con su venia, señor presidente. El 233 forma parte, como diría el maestro constituyente Germán Escarra, forma parte del capítulo 2 del Poder Ejecutivo Nacional que desarrolla las funciones del presidente de la república y de manera sabia prevé cualquier circunstancia. El 233 lo estudiamos por primera vez nosotros en este tiempo cuando se nos presentó la situación de la gravedad en la enfermedad y la vida de nuestro comandante Hugo Chávez. Y por orden de él, a Diosdado y a mí nos puso aquel día, 7 de diciembre del 2012, a estudiar el 233 y su aplicación en caso de que fuera necesario. El 233 regula las faltas absolutas del presidente de la república. Y veamos, pues, con nuestro pueblo que nos escucha y nos ve. Artículo 233. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la república. Su muerte. Estoy vivo. Gracias a Dios y por muchos años. Seguiré vivo. Su renuncia. Jamás renunciaría a los compromisos con la patria. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. O su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. No ha habido juicio, no hay juicio y no ha habido sentencia de destitución. Al contrario, ha habido sentencias de ratificación de mi mandato legítimo y constitucional. También son faltas absolutas del presidente. Su incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. Gracias a Dios a la Virgen y a todos nuestros santos ángeles y arcángeles estoy bien del coco. A pesar de tantas presiones estoy más fino que nunca, más claro que nunca, más duro que nunca. Y de la salud también. De la salud voy muy bien. Gracias a Dios, siempre le pido a Dios por la salud. Son causas de abandono también el abandono del cargo. Declarado como tal por la Asamblea Nacional, no he abandonado el cargo. Así como la revocación popular del mandato. El referéndum revocatorio sería si recogen la firma en el año 2022. Cuando se produzcan estas causas, repito, perdón, repito, cuando se produzcan estas causas, la muerte, la renuncia, la destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental, el abandono del cargo o la revocación del mandato, vuelvo cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, tomé posesión constitucional pública y notoria el 10 de enero ante este Tribunal Supremo de Justicia como manda el 231 de esta Constitución. Si se produce la falta absoluta antes de la toma de posesión se procederá a una nueva elección universal y directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes, mientras se elige y toma posesión del nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidente de la Asamblea Nacional. Ninguno de estos parámetros ha sido causado ni existe en Venezuela. Si la falta absoluta del presidente o presidente de la República se produce durante los primeros cuatro años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará al vicepresidente ejecutivo de completar el mandato. Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la República hasta dicho periodo. Una constitución que fue capaz de dibujar el futuro y de prever cualquier circunstancia. Y de acuerdo al 233 de la Constitución, en Venezuela no hay ninguna de las causales aquí estipulada para considerar abandono de cargo falta absoluta ni ninguno de estas motivaciones que nos llevarían a otros escenarios. Al contrario, la lectura estricta, la interpretación de la letra de la Constitución dice que en Venezuela hay un presidente constitucional elegido por el pueblo, decidido por la soberanía y la voluntad popular y ese presidente se juramentó y está en los primeros días de un mandato de seis años. Notimex